En el siguiente problema nos piden calcular la longitud del filamento FE, ¿no? Para ello nos dan los siguientes datos y acá vamos a observar los siguientes muchachos. Por teorema vamos a tener por lo siguiente que estos dos segmentos son congruentes. También la longitud de este arco va a ser igual a la longitud de este ángulo. Y justamente opuesto por el vértice vamos a encontrar por acá en este triángulo, este triángulo va a ser isósceles. Recuerda que a ángulos congruentes se lo ponen lados congruentes. Entonces acá colocamos dos mismas variables y ahora vamos a aplicar el teorema de la tangente. Aplicando el teorema de la tangente justamente en esta circunferencia menor, diría que y más 2 al cuadrado va a ser igual a y por y más 5. Por lo tanto vamos a observar que y va a ser igual a 4. Ahora vamos a aplicar en la circunferencia más grande dos veces el teorema de cuerdas. Primero de esta siguiente manera colocando estas variables y luego en esta intersección, en el punto M. Y tendríamos acá dos ecuaciones. Ahora en estas dos ecuaciones podemos llegar a la siguiente conclusión, ¿no? Que justamente Z va a ser igual a X. Entonces reemplazando en esta primera o en esta segunda vamos a indicar que X por X más 2 va a ser igual a 20. Por lo tanto la respuesta sería raíz de 21 menos 1 centímetros.